Entonces, por eso es que el comerciante muchas veces se vuelve autoempleado de su propio negocio, se vuelve esclavo de su propio negocio. Y esa es la gran ventaja que nosotros tenemos con Amway. Imagínense qué tal, cómo lo vieran sus diamantes acá, si él tuviera que pagarles a todos ustedes. Estuviera preocupado él por pagarles a todos ustedes, pero él los invita, vamos, 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 vamos a ganar dinero acá. Y él no está preocupado porque él no les va a pagar, les paga la compañía, les paga la empresa. Y esa es la ventaja. Esa es la gran diferencia. Pero esa es la diferencia, porque acá nosotros invitamos y la gente que gane lo que quiera ganar, no hay problema, le paga la compañía. Entonces, nosotros ya en los negocios tradicionales tuvimos ya, hubo un buen tiempo donde se hizo mucho dinero, pero no estábamos conformes, no estábamos conformes. Y eso es lo que nosotros, cuando ya nos separamos con el socio que teníamos, ya comenzamos ya solo nosotros a trabajar en el negocio tradicional, siempre en la misma línea, venta de aceites y todo eso. Y fue cuando nosotros conocimos el negocio. Ese día es un día inolvidable. Entramos en una fecha de enero, no lo digo por jactancia, pero nosotros arrancamos un enero, en marzo estábamos rompiendo esta tabla, porque, y no es porque, sino lo que nosotros valoramos cuando firmamos ese contrato, era de que ese contrato era la visa o el pasaporte para salir de la pobreza. Eso era lo que nosotros vimos, eso fue lo que nosotros vimos. Y yo, y yo, yo estoy, yo estoy, yo estoy tan, pero, pero tan seguro, pero tan seguro, de que si nosotros, si nosotros hacemos un poco, un poco, cada día, cada día un poco más de esfuerzo, si hacemos un poco más de trabajo, yo sé que lo podemos lograr, porque eso es todo lo que se necesita. Yo solo necesitaba que alguien me dijera, tú puedes hacer esto, campeón, tú puedes hacer este negocio. Solo eso necesitábamos, solo eso. Y para, para edificación de mis líderes, yo les digo a ellos a cada rato cuando yo los veo, muchas gracias, les doy un abrazo, gracias por la oportunidad que un día nos llevaron a nuestro negocio. Gracias, para nosotros, les digo, es una inmensa felicidad hoy estar en este negocio. Los tres hijos que tenemos son frontales, dos de ellos, uno de ellos ya el mayor, un platino fundador, ya está ganando muy bien. Tenemos la hija ya, que ya va, ya casi platino también. Y esperamos, el tercer hijo, que él también va a ser platino para calificar un esmeralda bien bonito ahí. Sí, esperamos eso. Por eso es que este negocio, este negocio llega a nuestra familia. Tenemos un negocio en familias. En nuestro hogar, hablamos con mis hijos, nos sentamos y hablamos ya de finanzas, hablamos de principios. Cuando otra gente dice allá afuera, sus familias destruidas, sus familias hechas pedazos, las familias de Amway, cada día nos unimos más. Nos unimos más. Ahora, cuando nosotros ya comenzamos, cuando comenzamos ya a empezar a generar el volumen, comenzamos a ayudarle a otras personas, es la parte más dichosa, es la parte que a mí más me gusta, cuando yo veo los resultados, porque nosotros estamos contentos, estamos contentos porque sabemos hacia dónde vamos. Pero estoy más feliz, estoy más contento y tengo una esperanza tan grande dentro de mi corazón, porque sé, sé que mucha gente viene siguiéndonos y yo estoy bien interesado en que toda esa gente pueda ganar dinero también.